Tiene que nada en jungos Tiene que nada en jungos Hoy me pinto los flamios Yo sé si es mi poder Nadie puede ya pararme Vengo como huracán Después de tanto navegar por la soledad Estoy volviendo a nacer No tengo miedo Tus ojos lo dicen todo Mi cuerpo es especial Pim, discombes labios Te domino, oye Pim, dis, aquí estoy Con mi propio brillo Pim, dis, esto es lo que soy 3, 2, 1 Nos seguimos en la pista Dale, no te cruces en mi camino Todo el mundo con las manos en alto Aquí te traigo un nuevo ritmo Dale, la pista vamos a romper Me gusta verte bailar Ver que lo disfrutas Ah, eh, oh Ah, ah Big lips, color que ilumina Big lips, esto es mi dance Big lips, solo muévete Ah, ah, ah Ah, ah Grandi, oh Grandi, oh Min lips Hey, yeah, yeah Come on Pink lips Yeah, yeah, yeah Dance Hey, yeah Pink lips Hey, yeah, hey, yeah Dance Enough Can you owski Ah, ah Ah, ah 龙 Ah, ah Bell Green lips Ah, ah Ey, yeah J Hit Gracias por ver el video.